Y a mí me cuesta abrir mi casa, abrir mi espacio, abrir mis peleas. Tanto tiempo a estas alturas, ya, yo creo que ya, ya ahorita ya no. Empecé a hablar y me peleé con Sergio y la cámara estaba ahí. Esas cosas no me encantan. Isabela Camil está hasta el gorro de los escándalos de Sergio Mayer. Y según fuentes cercanas, ella ya está pensando en divorciarse. Aunque sí se tardó un tiempecito. Pero Isabela parece que abrió los ojos y aseguran que ya no soporta a Sergio Mayer. Y a toda la bola de escándalos que lo siguen a todas partes. Me toca apoyar, no siempre me encanta todo lo que hay, pero es un proyecto increíble. La hermana política del también actor Jaime Camil, al parecer ya está pensando en el divorcio. Pues quiere que ella y sus hijas tengan una vida tranquila, en paz. En la cual ella no esté dando la cara a cada rato. Para salir a justificar las acciones y palabras de su cónyuge. Empecé a hablar y me peleé con Sergio y la cámara estaba ahí. Y fue como todo. Y esas cosas no me encantan. Fuentes cercanas aseguran que a Isabela incluso le dieron tremenda advertencia con quitarle el apellido. Y por esta razón está analizando muy seriamente. Si seguir su vida o no junto a Sergio Mayer. Total, ni casados están. Ellos no se unieron como el comediante Eugenio Derbez y Victoria Rufo con una boda que al final resultó que no era cierta. Sin embargo, ellos nunca han tenido una boda formal y mucho menos han tenido anillo de compromiso. Jole, me parece un poco como invasivo y siempre peleo porque me incomoda. Isabela y Sergio se conocieron por allá del 2004. Inmediatamente iniciaron un torrido romance. Pues ella se dice, era la carta más codiciada para el exdiputado. Dicen que Sergio Mayer es bastante codo. Y por esta razón no le gusta gastar en anillos. Y a pesar de que Isabela fue su mejor inversión. Él nunca le dio un anillo de compromiso. Don Jaime Camil tampoco estuvo conforme con esa unión. Pero al final no le quedó de otra más que aceptarlo. Y mejor les aconsejó que se casaran con un ritual maya. Un poquito como el universo hablando y diciendo, a ver, ríete porque a tu papá le gustaría verte feliz. Durante más de una década, Don Jaime Camil, reconocido personaje, patrocinó muchísimos de los proyectos de Sergio Mayer. Todo para que Isabel pudiese vivir cómoda y en paz. Pero muchos medios de comunicación han dado a conocer que Sergio Mayer de plano se quedó sin talento. Y ya no sabe cómo hacer dinero. Por esta razón vendió su privacidad y la de toda su familia. Al querer hacer un reality show de cómo viven los Mayer Camil. Esta al parecer fue la gota que derramó el vaso. Y el ex Garibaldi definitivamente se convirtió en la oveja negra de la familia. Y ya nadie se le quiere acercar. La familia Camil al parecer regañó bastante fuerte a Isabela al enterarse de este reality show. Pues por supuesto pone por los suelos el apellido Camil. Con tantos escándalos que tienen en la actualidad y todos los que se vienen en un futuro cercano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.